En un momento de tu vida te has enamorado de alguien, pues yo si, sabes que es bello cuando uno se enamora de alguien, cuando uno se enamora uno regala chocolates, va al cine, cuando uno se enamora hace tantas cosas por esa persona que hasta busca la manera de bajarle la luna o le entrega esa luna. Bueno, tú lo has hecho, ¿verdad? Bueno, te digo algo, hablar del amor es bonito cuando estás enamorado, wow, sí, es hermoso, pero hablar de Dios es más maravilloso, por eso es que yo hablo con tanta pasión, porque estoy enamorado de ti Jesús, te amo Señor, como dice la canción. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor, mi dulce amor. Gracias Señor por ese amor eterno que tú tienes para con nosotros, gracias Señor por tu misericordia, por tu verdad, porque ese amor es verdadero para con nosotros, Señor, para con tus hijos. ¿Sabes qué? Hablar del amor es bonito cuando estás enamorado, pero hablar de Dios es maravilloso, es muy maravilloso hablar del amor de Dios en nuestras vidas. Me puedes seguir en esta plataforma, dale like.